Gracias por ver el video. El 20 de septiembre de 2020 quise hacer unas tomas en videos utilizando un dron desde la escuela Manuel Fernández Juncos hasta la plaza de recreo Román Valdoriotti de Castro en Juana Díaz, Puerto Rico, con el propósito de mostrar algunos establecimientos de servicios privados y públicos junto a lugares de interés en el entorno de la escuela. Entre ellos se encuentran Juana Díaz Housing, Roma Bakery, la cooperativa de ahorro y crédito de Juana Díaz, Farmacia Elena, Banco Popular, Mueble y Centro Guayabar y la Casa Alcaldía. De regreso pueden ver las oficinas de los dentistas Wanda y Cruz, Rosario Ramos y las escuelas Rutherford Behaves y Manuel Fernández Juncos. Gracias por ver el video.